Más de 20 carritos de comida se dieron cita en la segunda versión de Concon, capital gastronómica rodante. Por segunda vez en este año, la moda de la comida rodante llegó a la comuna de Concon. Más de 20 food truck deleitaron a varios comensales con su menús, que iban desde los tradicionales completos tomate, palta mayo, unas sabrosas empanadas, sándwiches y tacos. Es que estos carritos de comida rápidas han vuelto todo un éxito en el país y debieron reunirse nuevamente en la que es conocida como la capital gastronómica de Chile. Cada vez van apareciendo más emprendedores y esto es porque la gente busca una fórmula de financiarnos, ¿cierto? Y poder salir adelante una familia muchas veces. Por eso estos espacios permiten que eso suceda aquí en Concon. Nos alegramos porque cada uno de los que están hoy día instalados están cumpliendo la normativa, se han normalizado, tienen todos los permisos en regla. Y eso es una muy buena señal porque le da la tranquilidad que la gente venga a disfrutar. Un panorama familiar que además tuvo un show artístico en el que adultos y niños pudieron participar en diversas dinámicas como baile entretenido y zumba.